Y esto es pa' que sepas cuánto te quiero Te propongo mi amor, tomar tu mano y salir a caminar enamorados Por cada esquina y en cada paso robarte un beso, probar tus labios Te propongo mi amor, cuidar tus sueños, ser custodio cada noche de tu cuerpo Y en tu descanso cortar del cielo flores de estrellas para dejarlas sobre tu pelo Estoy dispuesto a amarte, a entregarte mi vida, a ser tuyo por siempre y aliviar tu dolor Estoy dispuesto a amarte hasta el fin de mis días, a que vistas de blanco y a jurarte ante Dios Mi amor Y quiéreme así, quiéreme de veritas Te propongo mi amor, cuidarte siempre Ver el fruto de los dos sobre tu vientre Seré la llave de tu secreto Y recordarte a cada instante cuánto te quiero Estoy dispuesto a amarte, a entregarte mi vida, a ser tuyo por siempre y aliviar tu dolor Estoy dispuesto a amarte, hasta el fin de mis días, a que vistas de blanco y a jurarte ante Dios Mi amor Solamente por tu amor Ya no vivo en tu soledad Amada mía Estoy dispuesto a amarte, hasta el fin de mis días, a que vistas de blanco y a jurarte ante Dios Mi amor